Nuevo escándalo en Israel, un video presenta a soldados femeninas, pues, eh, bailando semidesnudas. Ya se identificaron a los protagonistas. El ejército israelí no consigue lavar su mala imagen tras la publicación de fotografías con varias reclutas semidesnudas o de un soldado también con escasa ropa, posando con gran cantidad de armas. Ahora ha salido a la luz un video en el que se puede ver a varias soldados, tan solo con algunas prendas de su uniforme y directamente ropa interior bailando provocativamente. Se está relajando mucho la disciplina. ¿Qué será lo que consumen, eh? ¿Qué sabe? Para andar hasta atrás. Pero más bien es la disponibilidad de equipo de registro y de grabación. Pues, yo creo que no son mucho más relajientas que hace 20 años, pero ahora todo se graba y todo se transmite de inmediato al YouTube. Un soldado israelí hizo su aportación publicando también una serie de imágenes en que posaba semidesnudo llevando armas como pistolas, rifles y granadas. También aparecieron fotos en las que el militar posaba fumando marihuana y vestido con el uniforme del ejército de Israel. Así que siempre ha habido esto, nada más que ahora es fácil atisbar. Pues sí, porque ya nada de lo que hagan va a ser en privado. Ni lo que decimos. Ni lo que decimos. No ves que hay un soldado, creo que es soldado, ¿no? El que está revelando que el Pentágono y la Casa Blanca tienen una red de espionaje para todos los medios electrónicos de comunicación. Pero no es soldado, él trabajó como, qué será, técnico, administrador en una empresa que se dedicaba a hacer ese tipo de espionaje. Él llega a un punto en el que dice que ya está harto de que no se conozca que Estados Unidos interviene en todas las comunicaciones de sus ciudadanos. Y él revela... Por órdenes del mero mero, el ocupante de la Casa Blanca. Sí, sí. Y él se revela ante esta violación a la privacidad de los ciudadanos y de todo el mundo que ha sido... A la intimidad. Intimidad, pues sí. Y se va a Hong Kong para protegerse. Bueno, él se queda ahí unos días en un hotel y ahorita parece que ya se desconoce su lugar de estadía. Él es desarrollador de software. Programador. Ni siquiera terminó la escuela. Un headhunter lo caza y lo ficha para el gobierno desde muy temprano, muy chico. Y lo ponen a trabajar a hacer eso, entre otras cosas. Y él es el que da todo este pitazo que ahora queda hasta en burla, ¿no? Tú subes una fotografía a internet y puedes escoger quién ve esa fotografía. Si solo yo y mis amigos o si solo yo. Entonces ahora le agregaron yo, mis amigos y la CIA o yo y la CIA. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que decimos aquí. Al aire, no sé que alguien lo oiga. ¿Estos son de Instagram? No, es que todas las compañías. El problema está volviendo muy grave porque todas las compañías dicen que compartieron la información. En especial Google, que es muy importante. Bing, que es Microsoft. Microsoft, Apple, que son las más... que tienen bases de datos de todos. O sea, todos los que usamos las computadoras. Google sabe lo que me gusta, lo que veo, lo que no veo. Apple sabe cuánto dinero tengo, sabe qué le he comprado, sabe los programas que me gustan, los juegos que me gustan, las películas que veo. Entonces es un montón de información lo que están compartiendo con el gobierno. Pero hubo una que no quiso, Twitter. Entonces Twitter se levanta en frente de todas esas compañías de Facebook, Google, Yahoo, en fin. Como la única que no compartió información. Porque usó un argucia legal donde se libró. Y dicen que por qué las demás no lo hicieron. Esto yo no lo creía. Las modelos que están a estricta dieta y que no quieren subir ni un gramo, comen bolas de algodón empapadas con jugo para sentirse llenas. Y no sentir esa hambre que las acosa. Una de las hijas del cómico y actor Eddie Murphy lleva toda la vida soñando con ser modelo. La joven de 23 años fue entrevistada por un programa de televisión y fue la que reveló. La competencia entre las modelos es muy dura. Y cuenta algunos de los secretos inconfesables de la profesión. Muchas chicas son adictas a las drogas y anoréxicas. Hay una larga lista de cosas también. Porque hay mucha presión para estar perfectas. Preocupadas siempre por el peso y los cambios de su cuerpo. Y es la que explica que comen bolas de algodón con jugo de naranja. Las empapan en el jugo para tragárselas y les ayuda a sentirse llenas porque el algodón no hace nada. Simplemente se disuelve. Hace que pienses que estás llena aunque no lo estés. Bueno, pero ese algodón, ¿qué le pasa? ¿Tiene que salir por algún lado? ¿Cómo? Depende de qué tipo de algodón sea porque dice que se disuelve. Sí, el algodón es natural. No pasa nada. Lo desechas como si comieras. Lo desechas más rápido que una sopa instantánea.